Hola a todos mis glamouras y hermosas, bienvenidas a otro videito más aquí a su canal My Cute, Andy Slamour y mucho más Hola a las chicas que el día de hoy es su primera vez que están sintonizando este canal Yo soy Andy, bienvenidas Para las chicas que ya comparten con nosotros desde tiempo atrás Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el chismorreo Siempre con Madruquis, chismorreando y estando un rato agradable compartiendo con ustedes Y pues el día de hoy chicas les traigo un videito súper súper útil Para todas las chicas que apenas están entrando en este mundo del maquillaje Si tú eres una de las chicas que como yo anteriormente pues no utilizábamos absolutamente nada de maquillaje Y pues no sabes ni para qué se utiliza esta brocha o esta otra brocha No te vayas y quédate a ver este videito porque te va a ser realmente bastante útil Para que empieces con los básicos de maquillaje y no te lances a querer comprar toda la tienda de maquillaje Y que obvio pues al final quizás dejamos mucho producto armado Porque no sabemos cómo se utiliza, no sabemos cómo utilizarlo, para qué sirve Y al final ese productito se termina echando a perder y pues salimos girando nuestro dinero a la basura Así que no te vayas y quédate a ver este videito donde te compartiré lo básico que necesitas en tu cosmetiquera O en tu tocador para comenzar a introducirte a este maravilloso mundo del maquillaje Así que comenzamos mis lembrosas Bien chicas, el día de hoy les estaré compartiendo lo básico que necesitamos tener Para cuando vamos empezando a adentrarnos en este mundo del maquillaje Empezaré con lo primordial, obviamente lo más básico de todo Siempre les he dicho que para que tu base, tu maquillaje quede así de pulidito, así de hermoso Lo más más básico es un pre-cuidado en tu piel, un pre-cuidado en tu cuidado de rutina de piel Para que puedas tener una piel bastante hidratada, que pueda soportar el maquillaje Y ayudar a que el maquillaje se vea súper hermoso Y no que sea una piel que esté reseca o agritada o mal cuidada Que en cuanto empieces a aplicar el maquillaje pues se agrieta, se ve horrible, se ve pastoso Así que lo más básico y primordial ante todo es el cuidado de tu rostro Siempre siempre trata de, si eres de las chicas que les gusta salir maquilladas todos los días Trata por favor de lavar tu rostro por la mañana, tonificarlo, hidratarlo y al igual por la noche desmaquillarte Aunque andes cansadísima por favor trata de desmaquillarte, lavar tu rostro No solo desmaquillarte con la toallita y ya de dormir, no No solo limpiar con la toallita desmaquillante o con las esponjitas de agua micelar y irte a acostar No chicas, desmaquillate y después de eso lava tu rostro con el jabón de tu preferencia Siempre busca uno que sea para tu tipo de piel, obviamente Si tu piel es grasa pues uno para piel grasa O si tu piel es seca pues uno para piel seca Todas las marcas tienen para cada tipo de piel un producto Así que trata de buscar lo que se adapte a lo que tu piel necesita Yo busco productos, antes buscaba productos antiacné o para ayudar al acné así con ácido salicílico Antes yo buscaba siempre productos con ácido salicílico por mis brotecitos de acné Pero yo utilicé infinidad de marcas, infinidad de productos chicas Utilicé y lo utilizaba por largo tiempo Porque veo, andes decir, no pues es que si cambiabas a cada rato pues no te funcionaba No, lo utilizaba por hasta un año, seis meses Y yo veía que solo mejoraba un poco pero no se quitaba totalmente Después empecé a utilizar el producto final que utilicé Que es muy reconocido en todo el país y en varias partes del mundo Que trae todo un kit completo de cuidado para protector solar, todo eso Pero noté chicas, pero ese kit yo lo tenía que comprar en línea Entonces a veces se me terminaba y duraba hasta una semana en llegarme Y yo es donde empecé a notar Mi cara empezó a limpiarse bastante bien, a verse bastante bonita Pero cuando yo esperaba que me llegara el otro kit Empezaba a brotar, a brotar, a brotar Y no, hombre, cuando llegaba el otro kit yo ya tenía otra vez mi cara súper llena Entonces fue donde empecé a notar que mi cara estaba más bien acostumbrada al producto ese Que era para el acné Y fue cuando dije, bueno, este va a ser el que me intento Voy a comprar productos que solo sean para el cuidado de la piel Que no tengan nada que ver con la piel Que no tengan absolutamente nada que ver con la piel Y empecé a comprar productos que contenían aloe vera Que eso yo sé que es bastante, bastante bueno para la piel El aloe vera Entonces pues era lo que gustaban, los jabones y todo eso Y empecé a comprar productos que contenían aloe vera Eso yo sé que es bastante bueno para la piel Incluso en México la abuelita o la tía siempre te recomiendan de que vayas Porque es una penquita de sábila Saques todo el cristalito de en medio de la sábila Lo machaques y te pongas una mascarilla todas las noches de eso Eso sé que es súper, 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 ultra mega bueno Hay también el árnica Sé que es bastante, bastante buena Hasta para heridas profundas Entonces también mi vuelta era de que Hazte una infusión de árnica o de manzanilla Y colócala con algo en todo tu rostro Y deja que se absorba y eso te va a ayudar Y así no, cosas naturales que sí te sirven realmente Entonces empecé a notar eso Que mi piel estaba acostumbrada a productos de acné Empecé a quitarlos así todos, todos de un solo Y empecé a usar solo productos del cuidado de la piel Eso como, duré como dos meses Que no soportaba mi cara Súper, súper llena de granos La parte de la frente donde a mí habitualmente no me salen la nariz A mí habitualmente solo esa parte de aquí de mi mentón Y un poco aquí en los cachetitos donde me salen Pero yo estaba llena Desde mi frente, cachetes, todo el rostro Y pues hasta acá me salían a veces Entonces empecé a decir Ah no, carquera Como que mi piel se estaba desintoxicando De tanto producto Sacando todo lo malo Y lo que hacía era eso Infusiones Lavar mi rostro dos, tres veces al día Las que pudiera Y aplicaba mi tónico y mi lactante normal Nada que tuviera que ver con acné La verdad chicas He tenido una gran mejoría en mi rostro No se me va a quitar Yo sé Porque mi acné es hormonal Entonces pues Eso va a estar ahí Por más que yo quiera o no quiera Eso va a estar ahí Pero sí lo puedo mantener apagado Así Yo trato de cuidar mi rostro Y también pues estar relajada De no hacer mucho caso a la hormona Y todo eso Ahorita con el embarazo Ha brotado bastante Toda esa parte Vean si me acerco más a la cámara Se alcanza a ver Esa parte Y esto es de aquí Acá ya no traigo tanto Pero estaba igual Así como un montón de brotes grandes No grababa mucho video de maquillaje Por lo mismo Porque no podía hacerlo De que tenía mis esponillas Súper grandísimas Y si las tocaba con la esponja O algo O la brocha Reventaban y sacaban todo Lo malo que tienen Entonces no me dejaban Ni terminar el maquillaje Así que pues Me preferí Darme un relax Esperar a que mi cara Estuviera ya un poquito mejor Para poder seguir con mis videos Y pues eso Es lo que les digo Siempre tener un pre-cuidado Dependiendo tu tipo de rostro Ya este video se te lo voy a hacer Media extenso Pero quiero explicarles perfectamente Lo que necesitas Para que tu maquillaje se vea Como cualquier chica Que veas en Instagram Cualquier chica que veas en Facebook Siempre chicas también No se basen a que Ay, quiero un rostro perfecto Porque muchas personas Utilizan filtros Yo siendo una sincera En mis fotos Utilizo filtros No muchos Pero si como para atenuar Un poquito Estas manchitas Y cosas así Y se vea la foto Pues bastante bonita En el video no Vean Aquí se me alcanza a notar Mis espinillitas Que traigo ahorita El video Es bastante real Esta es mi cara real Así que ustedes No se dejen llevar Por la foto que ven en Instagram Que quieren hacer Rostro perfecto Puedes verte bien Puedes sentirte bien contigo misma Pero acéptate como eres Por favor Quierete, ámate Y acéptate Y presúmete como eres Porque como eres eres hermoso Así que no te dejes llevar Por estereotipos De las redes sociales O de la sociedad O de cualquier otro grupo Al que te pertenezcas Quierete como tú eres Y eso vas a proyectar Siempre que tú Quieras Verte bien Sentirte bien Es lo que vas a proyectar Cuando tú te sientes mal Incluso hay personas Hasta que te notan Y te pregunten que si estás bien Que si estás enfermado Cuando te sientes toda bajoneada Y todo eso Tú quierete como eres Obvio Si puedes Si quieres Hacerte tu retoque No sé Lo que quieras ¿No? Si huierta la nariz O ponerte más hasta acá arriba O la punta Donde quieras Lo que quieras hacerte Mientras te hagas sentir bien a ti Y obvio No te perjudique tu salud Asma Cuídate Amate Y créeme que te verás Radiante, glamurosa y hermosa Siempre Pero bueno chicas No me necesito más el tema Después de eso Porque sí Bueno Les tocó ese tema Porque sí Yo cuando les digo Que tenía mi cara así toda Me sentía como monstruosa Y pues sí Te bajones bastante Pero trata siempre De pensar que eso va a estar Solo un tiempo Si tú te cuidas Si tú te vas Con un problema grande Vas a te echar con un toro Cuando es algo que te está en tus manos Solucionarlo Hazlo Cuídate el rostro Lávate tu cara Hidrátala Mantén tu cuidado personal Y eso va a pasar Así que no se me bajan bien Quíranse mucho Y cuídense mucho Ustedes mismos Porque sí No lo hacemos nosotros mismas Créanme que jamás Nadie más lo va a hacer Así que cuidémonos Amémonos Y quiéramos nosotros mismos Pero bueno Me desegro mucho más del tema Porque ya Te estoy echando mucho chisme Mucho cotoveo Y pues lo primero básico es eso Tú cuidado del rostro Todo lo pre Antes del maquillaje Lo que es lavarte el rostro Tonificarlo Hidratarlo Con productos que sean Actos para tu piel Lo que tu piel te pida Eso dale Y sin más cotoveo Sin más chisme reo Ahora sí comienzo Con lo que debes de tener En tu cosmétiquera O en tu tocada Lo básico básico Es tu crema hidratante Estas son las dos cremitas Que yo utilizo Normalmente esta de Neutrogena Que es un poco más carita Y esta de la marca Bliss Que no hace mucho descubrí Y se los compartí Que es muchísimo más económica Y contienen lo mismo Se sienten igual las fórmulas Y te ayudan de la misma manera Así que Estas son mis dos básicas Para hidratar Que me encantan las dos La verdad De ahí pasamos A el primer El primer Este te va a ayudar Siempre A acomodarle un lienzo Y ahí pasamos al primer Que es otra parte fundamental Del maquillaje Yo utilizo este de Elle O este de Benefit Estos dos son los que yo utilizo Que ambos pues están Este está un poquito más caro Y este es un poquito más económico Pero los dos me hacen El mismo cuidado El mismo Me dan el mismo acabado Que yo quiero Que yo necesito en mi piel Que es tapar el porito Y que mi piel se vea Bastante reluciente El hidratante y el primer Lo que te van a ayudar Más que nada el primer Es a que tu piel Sea como un lienzo Un lienzo así Fisito, bonito Que cuando tú vas a aplicar El brochazo de pintura Pues no va a quedar Crackleado ni cartonido Porque todo ese porito Toda esa imperfección Va a estar ya como Con esa capita Que le produce el primer Para cuando tú colocas La pintura Pues tu rostro va a quedar Así bien finito Bien hermoso Esa es la función De tu primer Y pues también Le ayuda a tu crema hidratante Así que de ahí chicas Voy a pasar A lo que ya es maquillaje Que es Empezamos con la base De maquillaje Yo utilizo Estas dos Ustedes saben Que son las favoritas De mi vida Bueno no de mi vida Pero si desde hace unos años Utilizo estas dos De L'Oreal Que es la Mate Y esta que es la 24 horas fresh wear Son las dos Que yo utilizo Desde hace varios años Últimamente Hace un mes Dos meses No recuerdo bien Les hice la reseña De esta De Milani Que es la Concealer más perfect Chica Últimamente he estado Utilizando esta de Milani Porque me encantó El acabado que le da tu piel Me encantó que no se siente La piel tan pesada No se siente Los rostros Así tan así No se siente Súper ligerita Súper natural Y la he estado Utilizando bastante También Y pues son Tres súper económicas Chicas Yo sinceramente Del tarama Ya no utilizo Desde que descubrí Estas dos Me ha encantado bastante Anteriormente Si les utilizaba La Clinique Incluso En México Utilizaba Map Gov Y Adara Esas así Para todas las chicas De México Que a veces preguntan Que producto Recomendamos Que estén En México Pues si no encuentras Ninguna de estas tres Te recomiendo La de Si quieres gastar Invertirle en una buena base Te recomiendo Map O Gov Gov queda como En un nivel medio Si no quieres gastar mucho Te recomiendo Lo que es Adara Adara O Bisú Esas dos también Son productos de calidad Y súper súper Accesibles al bolsillo Chicas Bueno De ahí Me sigo De corridito Bien La base La base Tienes que tener siempre Algo con que aplicarla Yo como ustedes ven La aplico con mis dedos Eso no se hace chicas Pero a mi me gusta Es mi forma de yo hacerlo Yo si vas a hacerlo Para ti Pues no importa Pero lo más recomendable Es aplicarlo Con una brochita Y dejo con una beauty blender Yo casi siempre lo hago Así distribuyéndolo Solo Como en mis zonas Que más lo necesitan Con mis dedos Para después con la beauty blender Pues difuminar todo el maquillaje Te recomiendo Esta brochita plana Que es bastante Bastante cómoda Para aplicar tu maquillaje O una beauty blender Que esté suavecita Obviamente No vayas a buscar beauty blender duras Porque eso va a lastimar tu rostro Y no te va a ayudar A poder hacerte tu maquillaje Que quede bastante Busca que tu beauty blender Sea suavecita Porque si no No te va a ayudar A que tu maquillaje Quede prolijo Así bastante parejito Así que sea Una beauty blender suavecita O una brochita de estas planas Que te ayude A fácilmente Pasarlo por todo tu rostro Y difuminarlo Son los dos instrumentos Que necesitas Para tu base Estos dos Te ayudan bastante bien Y de ahí me paso Un pincito más Y de ahí me paso Un pincito más Les voy a esconder un poco Pero quiero dejarles Bien bien aclarado todo Si tú eres De las personas Que maquillan A otras personas Te recomiendo Esta estaculita Nunca nunca maquilles A una persona Bien sea directo Con tus dedos O con los mismos Utensilios Que maquillas a otra persona Siempre que vas a maquillar A personas A varias personas Tiene que tener Descentes utensilios Para tener tiempo De estarlos desinfectando Y poder usar Los utensilios Desinfectados ya Con la otra persona Porque chicas Yo empecé Con esto del apne Obvio Ya tenía un poco Por mi Mi problema hormonal Pero cuando se me grabó Bastante Fue cuando terminé Mi gachillerato Y me maquillaron No me di cuenta bien Pero de ahí Fue cuando yo empecé A tener bastante Bastante Gran infectado Y se me empezó A peorar mi problema No quiero echar culpa De nada Pero yo siento que Fue o bien sea Por utensilios No bien lavados O bien sea porque La base pues no era Una base tampoco De muy buena calidad Así que por favor Si tú vas a dedicarte a eso Siempre tened cuidado De los productos Que utilizas Y también De tener tus utensilios Bien esterilizados Bien limpios Para cada persona Que vas a maquillar Porque no sabes Si la persona anterior Tiene alguna infección En su cara o algo Se la puede transmitir A la siguiente persona Igual tú también Trata de tener Tus productos para ti Y los productos Para tu negocio De maquillaje Para que pues también Te cuides Te protejas De no poder Adquirir alguna infección O algo Porque hasta en los ojos Chicas Hay gente que trae Infecciones en sus ojos Y si tú vas Maquillas a esa persona Y luego vas y maquillas A otra persona Se traspasan Esas infecciones A los ojos Así que por favor Tenga muchísimo Muchísimo cuidado Para el rímel Existen De estos cepillitos Que son desechables Puedes comprar Una bolsa de cepillitos Desechables Y utilizarlo Con cada persona Son desechables Pero son bastante buenos Y pues puedes estar Utilizando cepillitos Desechables Para maquillar Lo que es las pestañas Y no necesitas Pues infectar Directo tu rímel Con el cepillo Del que utilices Para la persona Así que Siempre siempre Chicas Si tú vas a dedicarte A este maquillaje Toma en cuenta Todas las medidas Preventivas De higiene Porque en verdad Que eso habla Muchísimo de ti En la escuela Que vayas Jamás te van a permitir No tomar esas medidas De higiene Siempre te lo van a estar Recargando Si tú no lo haces Te van a estar poniendo Tus extraes O tus multas No sé dónde yo iba Me multaba Con cinco pesos Y después ese alcance Lo utilizábamos Para convivios O cosas así que hacíamos Pero si era de que Tú estuvieras siempre pendiente De todas esas reglas De higiene Que tienes que tener En todas las áreas Desde maquillaje Corte de cabello A tinte Todas las áreas Tienen ciertas reglas De higiene Que jamás debes dejar De hacer Porque eso es para Cuidado de tu cliente Y también cuidado De tu referencia De tu imagen Más que nada Porque si tú tienes Todos esos cuidados Obvio que el cliente Va a ver Y va a decir Te recomiendo Fulanita Me encanta el trabajo Aparte de eso Es súper súper higiénica Y todo eso Lo voy a ir a mi chicas Así que Esos son otros Tichitos de maquillaje Pero bueno Ya me estoy yendo Muy bastante Siempre digo Voy a hacer algo Rásico rápido Pero aquí quiero explicar Este a punto Porque es bien Bien importante chicas Todo esto de higiene En tu trabajo En tu negocio Es súper importante Así que Por eso es que Se los estoy recalcando Bien De ahí Seguimos con Corrector chicas Yo utilizo Estos dos Que me encantan Este es de Wet n Wild Y este es de Low Grill Son los dos Correctores que utilizo Y me encantan Bastante Igual te digo Productos de Vistubadara En México Bastante buenos Y económicos Te los me la recomiendo Porque eso era Lo que yo utilizaba En México Aquí pues Utilizo productos Más de farmacia Porque me cuesta Trabajo chicas Hasta ahorita No he podido Encontrar donde Comprar productos De esa marca Porque quiero hacer Resenia de esa marca Porque yo sé Son productos Que yo utilizaba No solo para mí Sino también Hasta para mi estética Entonces sé que son Productos de calidad Y que sirven bastante Y pues son Súper económicos Seguimos El corrector Otro producto Fundamental En tu cosmetiquera Que no debes faltar Y este lo vas a aplicar Bien sea con Una Beauty Blender De igual manera Un poco más chiquita Porque pues Esto tienes que hacerlo En esta área Y en áreas más específicas Que debes tener Como más cuidado Como en tus cejas Cuando la de mi medias Y todo eso Esta es súper súper buena Porque tiene su puntita Vean Algunas Que me mandó Bochichar Que también Te encantaron Pero estas sí son Más caritas No sé Si hay económicas Pero son estas dos Ven de hecho Una ya está toda Ya está toda Despercudida De aquí Estas dos Estas son de la marca Lutzi Vean Estas las tenemos Igualadas Porque estas son Para el sorteo Y yo Estas me encantan Porque ven Tienen así como la línea Para que te vayas bien Y pues no manches Hasta abajo Esta también te ayuda Bastante con su puntita Pero sí Te dificulta un poquito más Estas son las que Beauty Blender Que yo he utilizado Y me han gustado bastante Así que bien Y de ahí También te sirve Esta brocha Y Estas dos Te sirven bastante También para difuminar Tu corrector Esta me sirve mucho Para lo que es la seca Y lo que es mi ojo Y está bastante Para lo que es el área de aquí Y lo que es el área de aquí Prácticamente Me gusta solo Como colocar el corrector Con estas Para Como les digo Cuando voy a hacer un maquillaje Que es más para mí Lo coloco con estas brochitas Y lo difumino Con la Beauty Blender Porque me gusta más Como queda difuminado Con la Beauty Blender Que con brocha Así que Estas son las tres básicas Para el corrector Así que bien Este más que nada Es para la ceja De la ceja Que es donde se necesita más Y esta pues es como Para tu párpado Y para el área de acá Puedes difuminar con esta O simplemente La Beauty Blender Para todas las áreas Para todas las áreas Quieras difuminar Tu corrector Que estas son Las tres que yo les puedo Recomendar Para su corrector Y ahí pasamos Al polvo tras lúcido Yo siempre he utilizado Este de Erzum Incluso se me va a marcar Que lo utilizaba Este es bastante Bastante bueno Y económico Y te da el mismo resultado Que de este de Vecat ¿Verdad? No les doy diferencia A alguna Me encanta este también Y este de Vecat Son las Si tú ya quieres Pasar una marca de gama Si quieres Como invertirle Un poco más A tu maquillaje Este de Vecat Es súper súper bueno Y este de Espoon También me encanta Y súper económico Son los dos Pueblos tras lúcido Que yo utilizo más Que utilizo más Y pues como les digo Si tú quieres algo económico En México A dar a Eviso Estas marcas Las voy a seguir repitiendo Cada que pueda Porque estas marcas Yo duré años Utilizándolas Y me encantaron Me encantaron Terminado que dan Son súper Buenas marcas Las paletas de sombra Bien pigmentadas Los labiales bien pigmentados Una textura bastante buena En los labiales Y te dan a cabo Muy muy bonito En tu maquillaje No digas Quiero hacerles la reseña Y espero conseguir el producto Pronto Para poderles hacer reseña Estas marcas De ahí Necesitas una brocha Como esta Casi todos los kits de maquillaje Traen una brocha así Es mojadita Grandecita Y esta es especialmente para eso Para retirar O colocar tu polvo traslúcido O puedes utilizar Una Beauty Blender También Obvio Para hacer el baking ¿Quieres hacer el baking? Pues utilizas una Beauty Blender Y la brochita Yo siempre Ustedes ven que Utilizo la Beauty Blender Solo para colocar el polvo Y con la brochita Lo retiro Porque siento como que Me le da un terminado Más natural No tan cargado de polvo Retirándolo con la brochita En el último video Utiliza contornos en crema O en líquido Yo siempre les he recomendado Que si tú Si tú vas a maquillaje Es líquida Usa contornos líquidos Si tú vas a maquillaje Es en crema Usa contornos en crema Porque yo Yo en otro chica Pues varios maquillajes He hecho Durante todo ese tiempo Y cuando uso Mis contornos en crema Y uso Mi base de maquillaje Y queda Como que en el contorno Queda una textura Que quizá en la cámara Quizá si a lo lejos No me alcanza a saber Pero si tú te me acercas Y si estamos Junto a la comadruquiz Crítico La comadruquiz Crítico Si nos va a alcanzar A ver esa diferencia De textura Entre el contorno Y nuestra base Como que no se alcanza A fusionar bien Todo lo que es el contorno Con la base Y queda pues Esa marquita De lo que es el contorno En crema Y la base Eso es lo que yo notado Yo por eso siempre te sugiero Si tu base es líquida Usa contornos líquidos Si tu base es mousse O es crema Puedes usar contornos En crema En barro Y los de polvo Pues eso Lo que sea tu base Líquida Mousse Barra Lo que sea te sirve Distray Para los contornos De polvo Te funciona perfectamente En cualquier tipo de base Y pues los que yo más utilizo Son estos Este es de KAD Que ese es el que Primero que gane Aquí Y me encanta bastante Muy buena pigmentación Fue el que utilicé hoy Para hacer ese maquillaje Y bastante económico Pues está como 8 dólares Y El segundo que me encanta Es este de Too Faced La Natural Face Que me llegó en una cajita Y también Me ha encantado Porque aquí te encuentro Todo lo que necesito Chicas para un maquillaje Encuentro mi rubor Encuentro dos iluminadores Que están hermosísimos Y encuentro los contornos Y un bronzer Así que pues si tú quieres Invertirle a una buena paleta De contornos Te mega recomiendo Esta de tu face Encuentras lo que tu rostro Necesita en una sola paleta Y pues no necesitas Anar en encima Son de cajitas Que de el rubor El iluminador El bronzer El contorno Así que encuentras todo Desde tu contorno Tu rubor Tu iluminador Y el bronzer Una muy buena paletita Y una muy buena inversión Si deseas hacerla Si quieres algo más económico Pues te recomiendo Esta de Elle Que este es el otro Contorno Y un iluminador Que es este Bien Pero es un iluminador Bastante blanquito Así que pues A mi gusto No me gusta mucho Mi este Pero pues ya Es a gusto Ese carácter Obviamente Estos son los dos contornos Que yo te recomiendo Y para contornos Yo utilizo Estas dos rochitas Que me las has visto Yo creo en varios En mis videos Estas son de la marca Real Techniques Y en verdad Buenísimas Con esta Aplico mi contorno Y con esta Bolonchita Gordita Tocallita Lo difumino Bastante bien Estas son mis dos Rochitas mágicas Para mis contornos Y están súper súper económicas No recuerdo bien Pero venían con otra No recuerdo Si me costaron como 10, 11 dólares Venían con esta otra Eran estas tres Y bastante buenas Ya tengo como Dos años con ellas Y vean Siguen bastante bien Así que estas No te digo Compra esa marca Sino que tengas una idea De cuáles te sirven Para contorno Igual también Esta Yo me hallo con estas dos Pero también esta Esta otra Que te ayuda Tanto Que es así como un diadito Así ven Pareja Te ayuda igual Tanto a aplicar Como a difuminar Y esta es una sola brochita Más económica Esta es de Wedden Wild Y esta cuesta como Dos dólares Dos, tres dólares No recuerdo bien Así que estas son las dos Opciones que yo te puedo dar Para tus contornos Y de igual manera Hay personas que se hallan más Con su video blender También para el contorno Y esta lo utilizo más Como lo que es para la base Y para el corrector Pero cuando son contornos En crema Pues si Me hallo con la video blender Más que con una brocha Pero pues cuando son en polvo Se me hace como un poquito difícil Para difuminar el contorno en polvo Con la video blender Así que yo Pues me hallo más con las brochas Pero de igual manera Esto Yo te estoy dando una idea De lo que es cada cosa Y para qué sirve Y ya tú tienes que ver Con que te hallas más Si te hallas más Con tu video blender Si te hallas más con una brochita Y así Tú trata como de Encontrar el modo Con el que tú te sientas a gusto Y veas que No le navegas mucho Para difuminar Y hacer tu contorno Y todo eso Así que Parte de mi idea Y adáptalo A lo que tú necesitas Como siempre te digo Yo te doy la idea Pero tú tienes que buscar Lo que tu rostro Y tú necesitas Ok Y ahí sigo con rubores Los rubores Que yo más utilizo Como ya les había dicho Esta de Tu face De su rubor Entonces casi siempre Que utilices esta Para hacer mi contorno Uso ese rubor Que me encanta Como se ve Mi color de piel Y los otros Que utilizo mucho También son Estos de Anastasia Estos tonos Naranjitas Que esta me la llevé Como en No recuerdo Hacen 5 dólares En Marshall Si comen 5 o 6 No recuerdo De Marshall No recuerdo Ahí tengo el videito Del out Del out Que dicen Marshall Y se los dejen Cuando compito Todo el espejito Y estos rubores Estos naranjitas Me encantan También como se ven En mi piel Y este otro De Gigi Que me llevo Una bolsita De Y si Este Este Está bastante desgrastadito Este es el que de plano Como les digo Utilizo todos los días Me encanta Como se ve Bien natural Y le da como Ese colorcito natural Al rostro Y no se ve tan ficticio Se ve como Bastante natural Me encanta Yo les recomiendo Para La mayoría de pieles Se ven bastante bien Con colores Duraznitos O naranjitas Ya los tonos Como rosas O más cafecitos Bronzer Y eso Ya es dependiendo El tono de piel Pero yo siento que Un tono Lo que es durazno O naranjita Así como este Como muy natural Le queda a cualquier O estos Naranjita Le queda a cualquier Tono de piel Pues bien sea Un tez más oscurito Morenito O un tez más blanco O un tez más amarillito Siento que esos dos tonos Lo que es el durazno Naturaltito como este Y el naranjita Te le queda a cualquier Tipo de piel Eso es como Para ti que maquillas A más personas Pues tengas en cuenta Como rubores Que te sean versátiles Para todos los tonos de piel Yo Es lo que también cuenta En todo el tiempo Que maquillé a más personas En mi estética Y pues siempre Nunca faltaban mis paletas De rubor Un naranjita Y un durazno naturalito Y me sacaba de cualquier Apolo Y la brocha Que yo más utilizo Para mi rubor Déjenme La que encuentro Porque cuando se aquí Siente el maquillaje No estoy ni donde me sirve Según la tenía en la mano Y te la voy a hacer en la mano Para cuando lo ocupe Enseñárselas Aquí yo tengo el frente Y no la veo Me voy a picar Y no la veo Es también Yo me ayudo bastante Con esta brochita Incluso aquí dice Es para blush Hay varios paquetitos De brochas Que te traen el nombre De lo que es Para lo que es Esta brochita Nos te ayuda Un buen chicas Un buen que te ayuda Esta es la que yo utilizo Para colocar siempre Mi rubor Y ahí pasamos a la ceja Yo mi ceja Siempre siempre Utilizo Lo que es Este lápiz Un lápiz así de estos O uno de maderita Lo que es de diario 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 Solo delineo Como les dije Como les doy Solo delineo Mi parte exterior De la ceja Y la interior de acá Y solo de aquí Hacia acá De línea mi ceja Y de aquí Es lo único que hago Con el lápiz Y con mi ejército este Que viene como tipo de rímel Pero si es para las cejas Es el para las cejas Relleno Todo, todo Mi ceja Y eso es lo único Que hago diariamente Porque pues obvio En la mañana Uno anda diario A las carreras Entonces como para estar Haciendo otra ceja Y luego como corrigiéndole Y tardas bastante Eso es lo que yo uso Básico de diario Estos dos Estos dos El de Elo El de Benefit Y un lápizito Esto yo he usado Este de Shein He usado el de Medellin He usado el de Adara Vuelvo a decir He usado el de Adara Y el de Bisú Y me han encantado también Esos lápicitos Que son para las cejas Súper, súper buenos Y ya cuando voy a hacer El maquillaje Más producido Como aquí para el canal Ustedes han visto O como para ir a una fiesta O algo así Utilizo mi gel Es este De El Este de El Y en México Utilizaba el de El de Bisú Bastante, bastante bueno también El de El He usado también el de Milani Este lo he usado Porque es bastante claro Muchísimo más claro He usado el de Milani también Y me ha encantado también Este igual que el de El Pero cuando traía mi pelo Bueno, hasta acá era Cuando estaba el de Milani Y pues ya ahorita Para la raíz de mi cabello natural Me quedaba bastante claro Entonces por eso Compré este otro de El Y los dos me encantaron Para el frente Los dos me encantaron Mucho, mucho, mucho Y pues con estos Delineo y relleno Mi cerro Así que ya solo Me aplico Como No lo tengo en la mano Este es como un Rimmel de cristalino Ya solo como para dejar Mis cejas en Es esto No tiene color ni nada Vean que pueden ver Se ve cristalino totalmente Solo como un gelcito Y lo aplico ya al final De que hago mi ceja Para peinar mi ceja Y que se quede ya Fija en su lugar Y pues obvio Pues ya corrijo Con mi corrector Y que quede todo Bello, bello y glamuroso Siempre estos gelcitos Casi siempre Traen su peinecito Me ocupas ya tú Andar buscando De que Ay con que me lo voy a aplicar A mi me han gustado Los que han salido Este lo traía El peinecito El de él Y es el de Milani Y los dos me gustaron Bastante Aplican bastante bien El producto Y te ayudan a delinear Bien la ceja Si por casualidad Pues el producto De ceja no trae Ese peinecito Debes de buscar Un peinecito que sea así Vean Planito y delgadito Pero como No parejito Si vean que está así Como subidita Para delinear Y pues un peinecito Así parecido al de los Rimmel Para peinar tu ceja Eso es lo que necesitas Para delinear tu ceja De Como pues de brochita De ahí nos vamos Con la paleta de sombras Obvio Si tú vas empezando Pues necesitas una paleta de sombras Y pues obvio No te vas a agarrar Comprando 5 o 6 paletas Yo te recomendaría Adara Pistú Trae sus cuartetos Y muchas otras marcas También como Morphe Como MAC Como Bob Trae sus paletas grandes Te recomendaría Buscar una paleta neutra Y esta te va a ayudar bastante Yo con Cuando compré aquí No compré paleta totalmente neutra Si vas a comprar Una paleta pequeña Te recomendaría algo así Que trae lo que es Pues algo para dar iluminación Que son estos tres tonos Y algo para darle fondo Que son estos cafecitos Algo así para algo básico Obviamente que comiences con un básico Que pues son tonos así como el maquillaje Que tengo yo hoy Que son cosas básicas Y prácticas La primera paleta que yo compré aquí Fue esta Que ya está toda fijita No está totalmente neutra Pero si te la recomiendo bastante Porque vean Esta es de la marca Prolots Pero vean Trae tonos neutros Como este café El beige Este otro Como el cafecito claro Este café Trae tonos bastante neutros Pero también trae tonos bastante claros O sea que te va a ayudar A hacer maquillajes Tanto básicos y neutros Como maquillajes ya Para que empieces a experimentar Un poquito más en el color Y pues esto es lo que yo te recomendaría A mi punto de vista Obviamente Va a haber alguna que diga No pero bueno Empezar No tiene que ser Totalmente neutros Yo sé Pero a mi punto de vista A mi esta me ayudó Bastante Duré como medio año Solo con esta paleta Y pues hacía tanto maquillajes neutros Así como el que traigo Como maquillajes Como más coloridos Más así llamativos Porque pues trae Vean Bastante gama Esta área es como más neutra Esta área es como más colorida Más chillante Y pues trae como dos Si no una se puede decir Y súper económica Esta me costó Diez dólares Sí Diez dólares me costó esta O sea que es súper económica Pero igual te digo Hay muchísimas otras marcas Ya eso es dependiendo del bolsillo Y lo que te quieras invertir Pues ya te vas Fíjense Si quieres una de Murphy Si quieres una de Mads O si quieres algo ya de Jeffree Star O algo así ya más de Cama Anastasia o no sé Ya dependiendo lo que tú quieras invertir Estas son como marcas de gama Y si tú quieres ya algo más económico Pues estas de Prolux Te las mega recomiendo Bien pigmentadas Paletas buenas Y con tonalidades bastante bonitas Y de buena calidad Están también de Farmacia En las de Wedding Wild Que bastante buenas chicas También pigmentadas Y pues bastante económicas O pues también está La de la marca esta De Beauty Que también está La marca de Beauty Creations También bastante económica Y bastante bueno los productos O Bisú o Adara Adara trae unas paletas Tipo matte Tipo Morphe Que a mí en verdad Me encantan chicas Porque se les O sea la pigmentación La calidad de sombra No le pide nada A estas otras paletas De matte De Morphe O de Agob Son paletas súper buenas Y pigmentadas Las de Adara Y pues obvio A un precio muchísimo Más accesible para el bolsillo Porque son pues más económicas Así que Pues no me voy a cansar De repetirles Mis marcas favoritas mexicanas Bueno no sé si sean mexicanas Pero lo que yo utilicé Era Bisú y Adara Bisú y Adara Y me encantaba Prolux Tenía un De Prolux tenía labiales Más que nada Pero con paletas Hasta estando a campo Cuando ya empecé a Probar paletas de Prolux Pero Adara y Bisú Tienen de todo Desde tu base Tu contorno Tu polvo translúcido Las paletas de sombra Todo el producto De esas dos marcas A mi me encanta Puedes hacer un kit básico Con esas dos marcas Y créeme que No vas a pedirle nada A ninguna otra marca Y te va a encantar El acabado que te va a dar En tu rostro Y pues te va a encantar Muchísimos productos Bueno Se los recomiendo Y hoy vamos a continuar Con brochas básicas Para los ojos Para mi Las básicas básicas Son estas tres chicas Voy a comenzar con esta Que esta fue la que yo Vieron que utilicé Solo hoy Solo utilicé esta gordita Esta es para difuminar O aplicar tono De sombra En todo el ojo Y te ayuda bastante También a difuminar Bastante los tonos En los ojos Para difuminar Y aplicar Esta Es planita Pueden ver Es un poquito más planita No está tan Así tan esponjadita Esta te ayuda a aplicar Como en el párpado móvil El tono Que quieres poner Para que te le dé gusto Al ojo Y todo eso Entonces como es bastante planita Pues te ayuda a aplicar Bastante flexible Y bastante bien En el párpado móvil Y está esta otra Esta otra Te ayuda también A aplicar tono Y como a dar Como a enmarcar la sombra Y a difuminar También te ayuda Bien Y esta esta última Que es la punta agudita Pues ve Esta te ayuda a terminar Lo que es el área De abajo de los ojos Por su forma punta agudita Y es mojadita Pues te ayuda Tanto a aplicar con la puntita El color Y pues los mojaditos Te ayuda a difuminar el color Así que Estas son las cuatro brochas básicas Para aplicar tus sombras O sea Para tus ojos Las cuatro básicas Para los ojos Y ahí pasamos Al delineador Delineador Yo utilizo Este Básico también Este es de la marca Slipweed Creo que así se llama Vean Este venía en una cajita De Itzy Y me encanta Porque vean Su punta Está súper ultra delgadita Y aparte Aparte pigmenta súper bien Vean Bastante bien pigmentado Y me encanta Este lápiz Me encanta Aparte no es de los que Se craquelean Ni se corren Ni nada de eso Bastante bueno Este lápiz Este y este otro También De Needs Que es un plumón Este también me gusta Bastante Vean También bastante Pigmentado Y este último Que probé De Shein Se llama Shein Gum La marca de productos De cosméticos De Shein Me encantó Este también Este es de secador rápido Vean también la pigmentación Este es de aquí abajito Bastante bien pigmentado Y pues Seca súper rápido Y este Chicas De verdad que te va a durar Todo el día Me costó un trabajo Quitarlo Así que Este es a prueba de aguacita Yo adaptro en Yo business Encima Tu delineador No se va a caer Para nada Así que este Se los mega recomiendo Estos otros dos También los he probado Pero estos son Más fáciles de quitar Este dice que es a prueba de agua Pero si se quita fácilmente Y este no Chicas Este si tienes que Quitarlo Con tanto cuidado Y con almacenar Al final Usé mi crema desmaquillante Que les enseñé De Cherry Que venía en la cajita Porque nada más No se terminaba de quitar Así que este Buenazo Buenazo Bastante duradero Si tú Quieres usar Delineador Que será verano Cuando llueve No recuerdo bien Pero igual En tiempos lluviosos Usé este de Shein No te va a defraudar Y pues En los delineadores Si siempre Trata como de adaptarte A lo que tú puedas Puedes Bien sea Este de plumón Hay unos más gruesos También de plumón Trata de adaptarlo A lo que tú sientas Que tu mano Va a poder utilizar Para que te quede Bastante bonito Si puedes utilizar Este Pues bastante bien También Trata de adaptar Como les digo A ustedes A sus necesidades Yo les doy aquí Las ideas Les muestro Que producto sirve Que producto Me defrauda Y me hace enojar Y poner miserica Y pues ya ustedes Lo adaptan A ustedes Hay productos Como les digo Que a mi no me han servido Bueno No ha habido muchos La paleta de sombras Esa si creo La de Shein Que a nadie le va a funcionar Porque pues no viene Tan bien metada La como les digo La base de Younit A mi no me funcionó Porque mi rostro Pues tiene bastante imperfección Pero sé que hay rostros Más perfectos A las que les va a funcionar Bastante bien Porque a mi me encantó Pero no me gustó Porque no tenía la cobertura Que yo siempre busco En las bases Así que siempre adaptándolo Porque yo ven y te diga No me quedo a mi Ya tu vas a quedarte Así como Pues no me quedo a mi tampoco No No chicas Mi rostro es mixto Y con tendencia a acné Tu rostro yo sé Que es totalmente diferente Del mío Mi rostro es grasoso Del área T Que es la frente Mi nariz Y esta área de aquí Mi mentón Y de esa área es normal No es ni graso Ni seco Es normal Y mi rostro tiene Tendencia a acné Entonces pues yo siempre voy a traer Vean Un granito De dos granitos De tres granitos Que tengo que esconder Con mi base Entonces pues siempre voy a buscar bases Que me den una cobertura Bastante amplia Para que mi rostro se vea Bastante perfectito Vean Entonces pues Tú si no tienes tendencia a acné Puede que te sirva Una base más ligera Que las que yo utilizo Como puede ser bien Esa base de Yudnit Que a mi no me sirvió Porque no me tapó Lo suficiente Como me gusta que me tapen las bases Así que siempre chicas Que vean Un video Bien sea mío De cualquier otra chica Chequen ustedes El producto Por decir Si el producto es para piel grasa Pero la chica que lo está utilizando No es piel grasa Pues yo veo que no le va a quedar No veo que no le va a gustar Pero si tu piel es grasa Pues puede que a ti sí te sirva Porque es apto para tu tipo de piel Así que Siempre busquen Productos Que sean para ese tipo de piel No porque lo mostró fulanita Y te dice que es buenísimo Sí pero fulanita Tú no sabes Si tiene el tipo de piel que tú tienes Si fulanita Tiene el tipo de piel que tú tienes Pues también te va a servir Pero si no lo tiene Pues a ti no te va a servir Así que Busca lo que tu piel te pide Y créeme Que todo el producto que utilices Mejor que el mío Y de ahí De hecho no me paso A la máscara de pestañas Mi máscara favorita Ya se las he mostrado anteriormente Que es esta de Tart Que me encanta Porque su cepillito Está bastante amplio Y pues ayuda a levantar Y dar volumen a mis pestañas Y hacer las que se vean Como más Estupiditas Como que se vea esa Como que se vea ese efecto De que tengo muchas veces Tan muelo Pero no la tengo O sea Es el efecto del rimel Que los pequeños pestañitos Me las hacen más grandes Hoy no utilicé Hoy utilicé este nuevo Que se llama Monstruc Epic 4D De Joneep Que me encantó También chicas Este también ya no lo suelto Porque vean Se ven Bastante Tupiditas mis pestañas Y me encantan Como el efecto que le dio Que se ven bastante Grandecitas Bastante Tupiditas Se ven muy muy bonita Mi pestaña Así que Este también ya no lo suelto Así que este Junto con este Ya no lo suelto Ya van a ser Mis rimel favoritos De Andys Glamour Y de ahí paso A mi labial favorito Como ustedes pueden ver La traigo puesta Mi labial favorito Es este de MAP Este Lo uso diariamente Vendí hasta Bastante Desgastadito Este que se llama Medlaw Mystery Bastante Bastante Me encanta Como les sirviste Lo uso Diario 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 Bastante Así como bajito Bastante naturalito Estos son mis dos Colores favoritos Y pues eso ya De labial Ya es decisión De cada quien Ya es dependiendo La marca Y dependiendo Del color Si a ti te gusta Puede ser natural En todo el rostro Pero es como Dramatizar más Tus labios Pues no sé Que tal uses Un naranja O un rojo O un morado Más intenso Que el que yo traigo Eso si ya se los dejo A decisión De cada quien Tu labial favorito Ponlo allí Junto Todos los cosméticos Que te he dicho Que debes de tener Obvio Las marcas que te he dado Son las que yo utilizo Las que a mí me gustan Pero pues obvio Tú ya tienes que tener A lo mejor Alguna marca en mente Que te guste Que ya hayas utilizado Pues no importa Ve y solo busca El producto que te haga falta De la marca que más te guste a ti Porque obviamente Chicas A mí me puede gustar Tal marca A ti no Y así Todas tenemos Decisiones diferentes Ya la verdad es decisión De cada quien Ya si te gustan Los colores más como mí O un color ya más Como brillosito O un color O solo un simple brillo O simplemente usar un bálsamo Como este De EOS Que yo utilizo también Y eso es decisión De cada quien El labial que se te acomode A tu gusto Y a tus necesidades Con el que te sientas Bien, bella y granulosa Así que Esa es tu decisión El labial y el color Aparte de labial También necesitamos Un fijador Ese es también Imprescindible Chicas Imprescindible Si tú Haces todos los pasos Que ya te di Desde el cuidado de tu piel La hidratación El primer La base El corrector Por el polvo traslucio Todo Pero No sellas No finalizas ese maquillaje Dos, tres horas Tu maquillaje va a estar Súper cacaleado Va a verse Como terroso Como polvoso Porque obvio Tu piel Va a atenderse Como a absorber Toda la humeditación Esa que tú le diste Y pues No va a hacer Que se fusione Toda la El producto Todos los productos Que aplicamos Y el fijador Es lo que te ayuda Te ayuda A refrescar tu rostro Y te ayuda A hacer que Todo lo que ya aplicamos Desde la crema hidratante Desde el primer Desde la base Los polvos Todo Se fusione Se fusione Una sola Máscara Se puede decir Y quede tu piel Así de terza Bueno Yo ya tengo ahorita Tres horas Ay Ay me amo Dicioso Yo ya tengo tres horas Y ya me están reclamando Que tengo tres horas Aquí sentada Y empezó a revolotearse Ya tengo tres horas Con este maquillaje Y vean Sigue intacto Como ves de que me lo apliqué Bastante bien Entonces Yo los fijadores Que he utilizado Y me han encantado Son este De Milani Este es solo fijador Y es mate O sea que este Me gusta Porque pues mi área Grasosita Me ayuda a matificarla Que no salga tan pronto Ese globo Ese brillo De mi grasa Este me gusta por eso Pero el que me encanta Que no suelto Es este El cristalimito Que también es de Milani Pero ese me encanta Porque lo puedo poner Como primer también Para refrescar al mismo El maquillaje Y lo puedo poner Como finalizador Para volver a refrescar Mi rostro Y lo que he notado Chicas Lo he usado Con bases Como clínico Y lo que he notado Es que Lo he usado Cuando a veces Mi piel ya está Que se ve Que se veía Que se veía Como les digo Separada La Y luego Lo pongo En el rostro Y se vuelve A hundir Esa máscara Que me puse Y se vuelve a ver Mi piel así Terza bonita No se me ve El polvo Así como Se veía Cuando se veía De horas de traer El maquillaje Vuelve a unir El maquillaje Así que Este es de los Me recomiendo Ya se la cargo Siempre en mi bolsa Y lo refresco Mi maquillaje Cuando estoy viendo Que les digo Que ya se está Peleando eso Refresco mi maquillaje Y como si nada Como si me hubiera Maquillado hace unas horas Apenas Este se los mega Recomiendo Así que Pues no te olvides De tu primer Porque eso es lo que va a hacer Que tu maquillaje Dure y se vea Hermoso Todo, todo el día Y pues el primer nacional Ayuda a eso A que todos los productos Se compacten Y pues tu rostro Se vea bastante natural Y bastante Radiante bien Y bonito Y eso es todo El maquillaje básico Que no debe de faltar En tu cosmétiquera Mi glambrosa hermosa Son 12 productos Y aproximadamente Como 7 brochas O 8 Dependiendo si decides Usar una brocha Para tu maquillaje Tu base O pues solo Sus 7 brochas Y tu beauty blender Que no falte tampoco Me encanta Ah, se me olvidaba Y otro sencillo Que no debe de faltar En tu cosmétiquera Es un enchinador Muchas chicas Dicen que estas enchinan Con cuchara Yo he intentado Pero jamás se podió Chicas Así que yo pues No puede faltar El enchinador Si tu puedes con cuchara Pues una cucharita básica Con la que tú te hayas Es perfecta Porque siempre chicas Hay que enchinar la pestaña Si yo solo voy Aplico mi rimel Sin enchinar mi pestaña Se ven mis pestañas Como tejabancitas y caíditas Y en cambio Si las enchino Después coloco mis capas de rimel Y le da al ojo como Vean Abre mucho más mi pestaña Se levantan más Y les da más volumen Así que te recomiendo Siempre tener algo Para enchinar tu pestaña Ya sea un enchinador O una cucharita Ya eso ya es Con lo que tú te hayas Y estos son los básicos Para un maquillaje Para que empieces A adentrarte A este maravilloso mundo Del maquillaje Son los productos básicos Y los utensilios básicos Que debes de tener Para comenzar A hacer tus maquillajes No necesitas tener Un montón de cajas Llenas de cosas Sencillamente Con lo que te mostré Créeme que puedes empezar Y puedes hacer Muchísimos looks diferentes Sin necesidad de tener Una caja llena De paletas Que quizás al final Ni utilizamos Al final solo lo utilizamos Una o dos veces Y ya ahí se quedas hecha a perder Y ya cuando la quieres Vuelvo a utilizar Pues ya calco Entonces Si tú no te dedicas Al maquillaje Si tú no maquillas A más personas Te recomiendo que tengas Lo básico No necesariamente Tengas el montón De paletas De un montón de cosas Porque pues no las vas a utilizar Todas Créeme Porque pues no las utilizamos todas Si yo que hago Los videos de maquillaje Tengo paletas Que solo he utilizado Una sola vez Y créeme que Digo que voy a hacer Necesito utilizarlas de nuevo No ahorita no he ido Como ustedes han visto No les he hecho reseñas De paletas nuevas Ni nada Porque no he comprado Porque tengo Vean Como les digo Tengo esta de Prolux Esta está bastante Bastante utilizadita Porque era la paleta Que yo duré 6 meses solo con esta paleta Siendo todo mi maquillaje De ahí Esta de Jorni Desde que me la mandaron Solo he utilizado Una sola vez Vean Está como nueva Solo utilicé como 3, 4 tonos No recuerdo bien Pero está nueva Tengo aparte otras Que me ha traído La bocajita de Bootsy Char Que también las tengo Nuevecitas Tengo la de Sheep Que esta prácticamente Me cabe en dos colores Casi Porque pues esta no pigmenta Lo suficiente No todos los colores Como les dije El azulito me encanta Como pigmentó Estos otros no los he calado Quiero calarlos Pero lo que fueron los glitters Eso si me ha excepcional Totalmente Los mate me gustaron Muy como el azul Pero los glitters no Tengo esta de Beauty London Que esta si la he utilizado Un poquito más Vean Esta viene en una cajita De Bootsy Char Esta lo utilizado Un poquito más Porque en lo que fueron Los eventos de diciembre Como era bastante básica Para esa época Yo era la primerita Que ganaba Y pues rápido Me hací mi maquillaje Porque trae tonos bien básicos Y más para esa época De otoño Pues de otoño-invierno Bastante Tengo esta otra Desde Top Color Que también me mandaron Una bolsita No, perdón En una cajita de Bootsy Char Esta chica está como nueva Solo lo utilicé para un maquillaje Dos maquillajes Y no más Esta novecita Tengo esta otra Que es de Shade Shandu Gin Rob Que emplean color Creo que se llama Tiene color Y ese también Solo lo he utilizado Dos veces Solo glitter Son y solo lo he usado Como dos veces Está igual Nueva también Solo lo he usado También como dos, tres veces Y las paletas Tengo esta otra Que también vende En la cajita de Bootsy Char Solo le he echado Dos maquillajes con ella Igual Esta olla guardada Tengo esta Que es de Esta no sé qué marca Sina ¿Qué es lo marca? I need Harry Creo que es una marca Cuesta que también mando Bootsy Char Y vean Este solo utilicé Este glitter azul Y ya Es el único que utilicé Todas las más están nuevos Y tengo esta otra Voy a dejar por acá Este es de Propulsion Esta también está Súper dura Esta es de Propulsion Y me encanta Porque vean Esta trae Desde rubores Trae Sus labiales Y trae Las sombras Estas ideas Esta también fue Esta fue Esta la prologue La primera que compré Para hacer maquillajes En YouTube Y esta fue la primera Que compré Para empezar A maquillarme Aquí Que entonces Pues esta sistema Desgastadita Porque esta era La que habitualmente usaba Y vean Bastante Como les digo Hay paletas Bastante completas Y económicas Y que tienen buena pigmentación Vean Son paletas Bastante buenas Esta yo la compré Bastante buena pigmentación De la marca Propulsion Yo la compré en Rose Y esta estaba Aún tiene el precio 7,699 Buscándolo Chicas Encuentras Cosas Económicas Y de buena calidad Así que Y pues Versátil ¿No? Porque como También trae De todos Trae sus espejos De sus sombras De sus labiales Y sus rubores ¿Quién es que es En la paleta? Y solo 7 dólares Entonces Buscándole Hay bastante Cosa económica Y versátil Esta otra de Alicia Esta si he hecho Varios looks Ya no se está Ya casi Todo desgastadita Pero con No terminada Le puedo sacar Muchísimo más Y me encanta La verdad Trae tonos Matas Para maquillaje Básicos Son los llamas Llamativos Para un maquillaje Llamático O sea que Puede sacar De toda esta paleta Y esta Bastante económica También Me costó 18 dólares La he visto En la página Que te salen Como en 15 dólares He visto promoción Últimamente En la página Que son 3 paletas La de Ana Elsa Emma Y Alicia Por 56.99 En la página Beauty Creations Bastante económica Porque pues te salen A mi me salió 18 solo una Entonces pues te salen Como en 13 dólares Más o menos Y algo 14 Entonces Bastante económicas Y pues son 4 paletas Que me gusta Porque tienen Diferente gama Cada paleta O sea que Tienes ya una colección De sombras Completísimas Con estas 4 paletas Así que Yo no la he encajado Porque como les digo Tengo recopilación De paletas Y quiero terminarlas Como ahorita Por eso Dice lo del sorteo Que quiero que Lo que venga En la cajita De Bootsy En la bolsita De Itzy Todo todo Regalárselos a ustedes Para En agradecimiento De estar aquí conmigo Cada videito De estar aquí compartiendo De estarme apoyando Siempre aquí Y pues por eso Es lo que quiero Pues darles un poquito De lo que yo adquiero Para mí Compartirlo con ustedes Así que Pues soltábanos Seguir viendo reseñas Con todas estas paletitas Que tengo aquí No voy a usar paletas nuevas No voy a hacer reseñas De paletas nuevas Al menos por ahorita Porque Pero sí Las voy a estar Guardando y coleccionando Para hacerles sorteos Así que Estén al pendiente No van a ver reseñas Pero van a tener La oportunidad De ustedes Obtener ese producto Así que Estén al pendiente De los videitos Porque Si Dios nos lo permite El más simple Voy a comenzar Con el primer sorteo Para empezar A regresarles Un poquito De lo mucho Que estoy dando Chicas Aquí están apoyándome Cada videito Y si te gustan Estos videitos No olvides darle like Aquí en la parte de abajo Donde dice suscribirse Con enterrojas Puchar la campanita A notificaciones todas Para que Vengamos aquí A nuestro comentote Pues podamos estar Todas las comadruques Llamurosas juntas Y no te olvides De compartir con la comadruques Llamurosas que tú crees Que le interesa El chismorreo Que armamos aquí Cada semana O las vuelvo a repetir En el grupo Que es algo como Más abierto Más práctico Que estamos interactuando Todas juntas Y pues ahí estamos Chicas Así que Pues sin más que decir Ya corto este chismorreo Porque ya se me hizo Larga la plática Ya me metí Tres videos en un día Aquí abajito En la cajita de descripción Dejo todas nuestras redes sociales Para quien gusta apoyarnos Pues ahí estamos Chicas Al pendiente Y sin más que decir Más que agradecer Por su tiempo Por su apoyo Besos Bendiciones Y nos vemos El próximo videito Bye Hasta la próxima